Música Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación pertenecientes a la Sección 22 de los Valles Centrales se concentraron en la gasolinera de Fonapaz ubicada en la Calzada Niños Héroes en la capital del Estado para exigirse cumplan los acuerdos establecidos con el Gobierno Federal En entrevista, la integrante del Comité Ejecutivo de la Sección 22 María del Carmen López Vázquez comentó que uno de los puntos a tratar es la exigencia del pago del aguinaldo ya que hasta el momento solo han recibido la mitad de dicha prestación anual La segunda parte de nuestro aguinaldo fue pagado por cheques federalizados cuando en la minuta de acuerdos con nuestro movimiento o sea, no se consideró así, sino por el contrario se consideró que en Oaxaca al aceptar el Gobierno Federal que aquí en este Estado no se estaría implementando la mal llamada reforma educativa se estaríamos entonces cobrando con cheques estatales y entonces estamos ante un claro incumplimiento de los acuerdos tomados como firmados por el Gobierno Federal Como rechazo a esta iniciativa, los profesores derrumbaron semáforos así como las cámaras de seguridad las cuales fueron instaladas en días pasados por el Gobierno Municipal con la finalidad de vigilar la vialidad Pero todos sabemos que tiene como mensaje el reunir evidencias para criminalizar la manifestación pública la lucha social y que sobre todo también tiene como finalidad también el de seguir sangrando la economía de las familias oaxaqueñas a través de la implementación de cuantiosas multas En punto de las 5 de la tarde los profesores arribaron al lugar con una grúa transporte con el que pretendían quitar el equipo de seguridad después de una hora y media de fallidos intentos los maestros consiguieron su objetivo Mientras con el rostro cubierto los profesores destruían las cámaras algunos ciudadanos expresaron su inconformidad ante dicha acción encarando a los integrantes de la sección 22 Por eso señora, dígame, ¿qué le está quitando más? ¿A que el Gobierno el día de mañana va a reponer eso? No, señor, no lo va a reponer, es como los parquímetros, son de empresas Por eso, de todos modos se lo van a quitar A ver, dígame, mire Habla su opinión, pero retírese, no venga aquí a provocar, señor No, no, no estoy provocando, estoy peleando un derecho ¿Cuál derecho? ¿Por qué no pelea el derecho a la educación de su hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo con que nuevamente se nos siga saqueando en nuestra economía Se les está saqueando en la economía Claro, porque con esto son pretextos Si les están dando mil novecientos millones de pesos al año a los maestros ¿Y de dónde están? ¿Los queremos ver? En sus sueldos, en la nómina No, en la nómina ¿Y cuántos maestros están trabajando? Miles y miles Es un dinero que se llevan los funcionarios PRIistas Pero las personas con discapacidad tienen trabajo gracias a estas cámaras Usted no sabe cuántas personas con discapacidad manejan estas cámaras A ver, a ver, no utilicemos el chantaje No estoy chantajeando Eso es lo que dice usted, ¿me lo puede demostrar en este momento? Bueno, no Sí, fíjese Hay un escrito de personas con discapacidad Miren, para no hacerlo muy largo este tema Para no hacerlo muy largo, les respetamos su opinión Pero no toda la población está en la condición de ustedes Nuevamente, a través de una empresa privada nos quiten más impuestos ¿Y no te preocupa que la ciudadanía esté sufriendo también las consecuencias? ¿Y por qué está sufriendo la ciudadanía? Porque yo vengo, mira, yo vengo de seguro ¿Vienes como reportera o vienes indignada o qué quieres? Soy ciudadana y soy reportera No, las dos cosas, defínete No, no tengo porque soy, es que no me puedo desprender Si eres reportera, hazme las preguntas y yo te respondo ¿Estás de acuerdo en perjudicar a la ciudadanía? No estamos perjudicando a la ciudadanía Con imágenes de Juan Carlos Chiñas Reportó para MVM Televisión Vicky Ramírez